Había un hombre torcido Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Una cena torcida sobre una mesa torcida Entró un caballo torcido de un establo torcido Comieron platos torcidos en estilos torcidos Y al terminar tenían sonrisas torcidas ¡Gracias! 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 Un viejo búho sentado en un roble ¡Gracias! Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como esa ave? Podemos tratar de ser como él Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble ¡Gracias! Un viejo búho sentado en un roble Un viejo búho sentado en un roble ¡Gracias! Un viejo búho sentado en un roble Somos como esa ave, podemos tratar de ser como él Biddle, biddle, don't play en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Biddle, biddle, don't play en mi joyón Biddle, biddle, don't play en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Biddle, biddle, don't play en mi joyón Un zapato puesto y el otro no Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty tampoco pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty resalió y hombres del rey 9 player de voz 1 de voz 2 del rey Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Poli, una muñeca enferma Tenía Y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli, mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma Tenía Y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli, mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva a los calientes Lleva a los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es sólo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es sólo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida es solo un sueño ¡Rema, rema, rema! Tu voz es suave por la corriente ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida es solo un sueño ¡Rema, rema, rema! Tu voz es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio ¡Suscríbete al canal! 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 Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña otra vez subió El candelero Jack saltó alto Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack se agil Jack se rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Pequeña Gulpid Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Gulpid buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Cuando despertó y se destapó vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron meneando sus colitas Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Drury Lane Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques, de los banques que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques, de los banques que vive en Drury Lane Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras temprano en la mañana Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito bajó por la calle, este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, que perdieron sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes, queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay